Como todos los años, este mes, por parte del Servicio de Ginecología del Hospital, vamos a hacer una charla que tiene que ver con la concientización, una fecha muy especial a nivel mundial, el 19 de octubre, y como les decía, tiene que ver con la concientización sobre esta patología, que lamentablemente la incidencia va en aumento a nivel mundial, cada vez vemos más casos, probablemente porque producto de esta concientización la gente se hace más estudios, y el dato bueno es que genera una acción en el grupo médico y desde la salud pública como para controlar esta enfermedad, y esto se transmite estadísticamente en la estabilidad, en la tasa de mortalidad de la patología. Si nosotros queríamos invitar de esta manera a toda la comunidad médica en esta fecha tan especial, en un mes especial, la comunidad médica, ginecólogos, de toda la provincia, oncólogos, acá participan la organización del Servicio de Ginecología, el Servicio de Cirugía Plástica, Ginecología, el Servicio de Cuidado Paliativo, etc., psicólogos, psico-oncólogos, una serie de servicios que paralelos en conjunto se arman para el beneficio del paciente. En oncología siempre el diagnóstico precoce es lo que prepondera, porque cuando uno espera la aparición de síntomas se cree sano porque no tiene síntomas y muchas veces cuando los síntomas aparecen estamos llegando tarde a la solución. El uso o no de quimioterapia, radioterapia, todo depende del momento y la oportunidad y el bienestar, la calidad de vida del paciente depende siempre de la premura con la cual se hace el diagnóstico y el correspondiente tratamiento. ¡Gracias!